En el episodio anterior, donde hablábamos sobre la importancia de trabajar y conocer y desarrollar los arquetipos de cliente, explicábamos que, si bien es importante extraer la información y el conocimiento interno de la compañía, de las personas de la organización que mejor conocen el negocio, el mercado, al consumidor, todavía lo es más validar esa información, contrastarla con la realidad, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y apuntábamos a las entrevistas con usuarios como una herramienta potentísima para extraer insights de valor que nos permitan no solo mejorar la experiencia de cliente, sino también innovar, buscar la disrupción. Vale, 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 todo eso que explicas está muy bien, pero en el mundo real, aquí eso no se puede hacer. ¿Cómo le voy a preguntar yo a un cliente? Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Esto es En el mundo real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Y hoy tenemos la suerte de compartir el conocimiento de Sarah Rink en este episodio 5 Entrevistas con usuarios en el mundo real. Bueno, pues aquí estamos. Bienvenida, Sarah. Y muchísimas gracias por prestarte y por prestarnos tu tiempo. Estoy seguro que la entrevista va a ser muy interesante y muy reveladora para muchos oyentes. Sabes, he pensado que igual preséntate tú. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, cuál es tu rol, cuál es tu background, cómo has llegado a donde estás, quién eres. Son muchas preguntas. Ya te voy a dar algún tip, ¿eh? Gracias. Gracias por la invitación, la verdad. Es que es un gusto. ¿Quién soy? Mira. Yo soy partner y tengo un estudio de UX. Estamos en Madrid, en Barcelona. Se llama UX for Your Project. Somos tres socios, dos designers y una researcher, que soy yo. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Bueno, vaya, esto es una pregunta del millón. Yo también me pregunto. Mi background. Creo que relacionado a lo que vamos a hablar hoy, te diría que he empezado siendo periodista. Yo hice en su tiempo una cosa que me parecía muy interesante, que era política internacional. Me he decantado por la comunicación, todavía en la universidad. Y tuve la suerte, y mi madre dice que no es suerte, que lo he ido a buscar, pero de ir a trabajar en la agencia Reuters, en Brasilia, que es la capital de mi país. Y ahí en la agencia es donde empecé con este mundo que creo que me ha traído hasta aquí. ¿Cuántos años hace de esto? ¿Cuánto lleva? Ay, no te voy a contar ni dinero. Sí, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, esto fue, mira, esto fue el año 2001. ¿2001, eh? Sí, 2001. Entonces, sí, bueno, yo he empezado, he aprendido muchísimo en la agencia, pero muchísimo. Si no sé, el periodismo de verdad me ha hecho quien soy. Yo era, he entrado de prácticas y he tenido jefes maravillosos allí, y es allí donde he aprendido a hacer entrevistas. Muy distintas, pero entrevistas, bueno, eran, es mi base. Ok, ok, ok. O sea que tu experiencia, ¿muy distintas en qué sentido? Cuando dices distintas, ¿respecto a qué? Tu experiencia haciendo entrevistas. Bueno, esta semana incluso hemos bromeado, hemos tuiteado sobre esto. Yo entrevistaba personas para escribir sobre sus vidas, ¿no? Entrevisté a futboleras, a presidentes, a ministros, principalmente los aburridos. Eran entrevistas distintas por eso, ¿no? Yo estaba intentando encontrar la noticia, y que es muy distinto porque las entrevistas que hago hoy, en mi profesión, no son para descubrir noticias, son para entender, y son distintas. Pero la base está ahí, la base viene de esto. Porque hay muchos tipos de entrevista, ¿conoces distintos tipos de entrevista, o esto es informalmente hablando? Uf, sí. Bueno, hay que pensar en lo que es David Letterman y lo que es una entrevista de guerrilla de usabilidad en la calle. Sí, son distintas, hay muchas. No sé, ¿quieres que te explique algo? Pon algún ejemplo, sí. Bueno, hay entrevistas, pues hay entrevistas que puedes decir que son estructuradas, y entrevistas que no son estructuradas. Puedes decir que hay entrevistas que se hacen en contexto, donde tú estás, donde las cosas están pasando, que es mucho de la entrevista periodística de calle, ¿no? O entrevistas que son fuera de contexto, que son las entrevistas que tú invitas a alguien a un sitio, como tú estás haciendo conmigo ahora, para hablar de un tema específico. No sé, puedes pensar en entrevistas individuales, entrevistas en grupo, entrevistas en persona, entrevistas en remoto. Pues sí, o sea... Cada una tiene sus secretitos, entiendo, ¿no? Su savoir-faire, ¿no? Sí, más que su savoir-faire, yo creo que lo importante de la entrevista, y supongo que quizás es algo que también estaría bien hablar, que es lo más importante. Más que elegir tipos de entrevistas, tienes que entender el por qué las estás haciendo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Exacto, o sea, mucha gente me dice, oye, tengo un proyecto tal, ¿qué tipo de entrevistas tengo, qué tipo de entrevista, qué tipo de investigación en general tengo que hacer? Y digo, no sé, ¿qué quieres descubrir? La pregunta siempre es, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces, cuando yo estaba ahí entrevistando a Ronaldo, que estaba a punto de ganar su primer balón de oro, mi objetivo era descubrir cómo se sentía en este periodo de su vida, ¿no? O sea, qué aspiraba, qué cosas le gustaban hacer, dónde se veía dentro de diez años. O sea, yo tenía un plan, ¿no? Pero también, claro, la noticia en este momento no salió nada según lo que yo me esperaba, porque él me contó cosas completamente distintas a las que yo esperaba escuchar, ¿no? Entonces, lo más importante de todo, más que el tipo, es el objetivo que quieres saber. ¿Para qué sueles utilizarlas tú? ¿Cómo las utilizas? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Yo, por todos los que puedas imaginar, ¿vale? En general, mis clientes quieren entender un porqué. Normalmente, o sea, al día de hoy en el estudio, nosotros mayoritariamente lo que hacemos es diseño de productos digitales y de servicios. En general, son empresas que ya existen. Llegan a nosotros con, quizás no es un problema, pero saben que está pasando algo. Algo pasa. Miremos los datos, entendemos que esto está pasando y además sabemos dónde. Pero no tenemos ni idea del porqué. Y entonces, normalmente vamos a hablar con gente de verdad para entender por qué es. ¿Por qué hacen algo? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué tienen esta motivación u otra? Quizás es algo, he escuchado tu podcast de la semana pasada y es un poco esto, ¿no? O sea, intentar validar un poco quiénes son estas personas que las empresas piensan a quién están destinados sus productos. A veces creemos que conocemos nuestros clientes y siempre es bueno tener esa forma de validarlas. Te hacía la pregunta de para qué las sueles usar. Igual hay una pregunta que no sé si tiene sentido, incluso te diría. Pero también, ¿para qué no? O sea, ¿cuándo no? ¿Tiene interés esto? O sea, ¿cuándo no? ¿Has utilizado alguna vez la técnica de la entrevista y luego has visto que esto no tiene ningún sentido? ¿Resolverlo con entrevistas puede ser? Nunca no he aprendido algo nuevo. Ok. No sé si esto no es una respuesta a tu pregunta, pero... Bueno, sí, sí. También no estoy aquí para decir que nunca me equivoco, ¿no? Escogiendo las metodologías ideales. ¿Algún caso en que diga que hubiera resuelto algo con otro tipo, quizás, de metodología? Seguro. Pero en general no. O sea, en general, mi impresión es de que, aunque sean pocas rápidas y quizás incluso que el tiempo de decisión, ¿no? Vamos a hacer unas entrevistas y que en reverra te pongas y las hagas, vale más la pena que incluso hacer un typeform. Tener el contacto con una persona que tú crees que es la que tiene las respuestas que estás buscando y tener este contacto directo es mucho más enriquecedor. Claro. Siempre. ¿Cómo las planificas tú? ¿Cómo planificas una entrevista? Ajá. Yo creo que la respuesta es mucho. Siempre. ¿Mucho trabajo por detrás de una entrevista? Más que mucho trabajo. O sea, entrevistar, y creo que como muchas cosas en esta vida, es como coser. Mides dos veces y cortas una. Porque especialmente en lo que hacemos, específicamente en general, no dispones de recursos infinitos para hacer estas entrevistas. sea tu tiempo o el tiempo de la persona o de personas, ¿no? Entonces, tienes estos, no sé, media hora, 50, 60 minutos con una persona, que estás intentando entender algo, o sea, no lo desperdicies. Entonces, planificar siempre y mucho. Ahora, ¿cómo? Bueno, yo, en general, empiezo con esta pregunta, ¿para qué? Entonces, o con mi equipo que está diseñando, o con el cliente que está interesado en entender el porqué, o este problema, no sé, se escriben una serie de hipótesis, ¿no? O sea, nosotros creemos, para la pregunta esta que estamos buscando, nosotros creemos que es esto, 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 esto y esto. Vale, bueno. A partir de estas hipótesis, yo hago una cosa que se llama topic map, ¿vale? Que es una cosa que he aprendido de un colega, un ex colega, cuando trabajaba en Londres, y que es una de las cosas más útiles que he aprendido jamás. Cuéntanos un poquito. Pues el topic map es básicamente, tú coges una hoja de papel y con tus hipótesis dices, vale, ¿cuáles son los grandes temas de los que queremos hablar en esta entrevista, no? Te voy a poner un ejemplo, vale. Entonces, imagínate que estamos hablando de un servicio que es, te permite reservar hoteles boutique, ¿no? Por ejemplo, entonces, imagínate que el cliente lo que quiere saber es, ¿por qué la gente reserva hoteles boutique y no hoteles de cadenas? Bueno, porque su servicio ofrece esto. Bueno, entonces, tú tienes ahí una serie de hipótesis, porque claro, si tú trabajas con esto, cada día, más o menos, vas atinando el porqué. Porque cuando vas a hacer el topic map para esto, quizás las cosas que te gustaría saber van a pasar por, pues, de dónde viene la idea de viajar, destinos, medios de transporte, con quién viaja, la gente. Son grandes temas de los que te gustaría cubrir, ¿no? Como reserva, medios de pago, inseguridades, miedos, malas experiencias, buenas, experiencias recientes. O sea, son estos como temazos que tú dices, vale, a mí me gustaría hablar de todo esto, porque creo que de aquí va a salir la respuesta para nuestra pregunta, a qué se dedica la entrevista. Entonces, una vez tienes todo esto en una hoja cuatro, yo pongo esto con Sharpie, porque entonces es más grande, no puedes hacer muy pequeño. Entonces, a partir de cada uno de estos temas, salen las preguntas específicas, ¿sí? Entonces, transporte. ¿Qué transporte utilizas? ¿Cuál es el último que has utilizado? ¿Por qué no te gusta el avión? ¿Si te gusta el tren? Entonces, de ahí salen las preguntas pequeñas. ¿Y esto qué te ayuda? ¿Te ayuda en qué? A la hora de planificar la entrevista, uno, tienes un poco de idea de dónde está tu foco, o sea, dónde voy a hacer más preguntas. ¿Me interesa de verdad saber el medio de transporte? No, porque yo lo que vendo son habitaciones de hotel, pero está guay saberlo. Bueno, voy a tocar en esto. Pero, guay, el pago sí, me interesa muchísimo. Entonces, vamos a investigar mejor cómo hacen el pago. Te permite priorizar, digamos, luego, ¿no? También. Sí, sirve para muchas cosas. O sea, la primera es esta. Dos, te sirve también para medir el tiempo, ¿no? O sea, sabes más o menos, aquí voy a hablar de esto diez minutos, aquí voy a hablar de esto veinte. Claro, porque una de las cosas que suele pasar con la gente que no tiene mucha experiencia es que hace una entrevista que en el mundo de las ideas dura una hora y en el mundo real al final dura tres. En el mundo real. En el mundo real dura tres. Entonces, es como, no, tú tienes que empezar a tener esta idea de tiempos también. Claro. Yo creo que la tercera ventaja que tiene este gran secreto que me ha contado este ex colega es si esto lo llevas a la entrevista, y yo he ido a miles de entrevistas con nada más que este A4, ¿vale? en la mano, es que te permite escanear la página, ¿no? Tú haces un escane así, he cubierto esto, esto está, no, aquí no tal, aquí no hemos hablado de mucho. Y te permite conducir la entrevista de una manera muy fluida. Más flexible, más orgánica. Exacto, porque tú no, si las personas al hablar del transporte empiezan a hablar de medios de pago te permite saltar a otro tema sin estar mirando la secuencia de tus preguntas en una A4 si es un formato cuestionario, que es como la gente suele hacer planificación de entrevista. Qué bueno, me parece súper útil y lo voy a empezar a utilizar, ¿vale? Con tu permiso. No, esto es al revés, cuanto más gente lo utiliza mejor. En cuanto a la planificación, supongo que también tienes en cuenta local, materiales, grabaciones, ¿llevas observadores o sí? ¿Este tipo de cosas? Depende, yo te he prometido cuando me dijiste que quería hacer un podcast, que yo te iba a contestar todo, depende. Yo siempre digo que esta es la respuesta de consultor, la respuesta de consultor siempre es depende, depende. Pues depende, depende. Depende de qué entrevistas estás haciendo, ¿no? Entonces, si es una entrevista... A ver, vamos a volver. Yo creo que la respuesta es, si puedes tener a alguien contigo, es un lujo, que yo digo siempre es un lujo casi que necesario, ¿vale? Tener a un notetaker, una persona que se dedica a estar tomando notas, te permite estar con el entrevistado. Y esto es fundamental, porque la persona lo percibe de cara y también porque yo encuentro que puedes absorber más de ella. Puedes pedir más del entrevistado. Entonces, siempre que puedas... Por mucha experiencia que tengas, siempre, ¿sabes? Sí. Sí, ¿verdad? Es como... Sí, sí, es un lujo, ¿eh? La verdad es que te permite... O sea, esta semana incluso, el miércoles hice unas entrevistas largas, de una hora cada una, y fueron muchas. Y tenía una persona que estaba justo... Bueno, de hecho, era una sesión al otro lado, en otra sala, que la gente estaba tomando notas. Y la verdad es que es un gusto. Es liberador, ¿no? Es demasiado, es demasiado estar pendiente. Sí, más que nada te permite esto, o sea, que sea bastante más fluida. Pero tampoco, o sea, es verdad que con el tiempo y la experiencia, si tienes que tomar nota tú, no pasa absolutamente nada. Y yo tengo una manera de tomar notas que también es muy eficiente, si puede hacer. Cuéntanos, cuéntanos más acerca de esto. Ahí estás haciendo el topic map. Nos vamos de tema y volvemos. Vale, te cuento. Bueno, yo cuando hago estas entrevistas, con el topic map, hago un Excel. Y este Excel refleja el topic map. Ok. Y entonces, también me permite esto, o sea, si estamos hablando de una cosa, además, ahora me vas a creer la nerd del universo, pero es color-coded, ¿no? Ok. Entonces, tengo el topic map, que este tópico es amarillo, en el Excel es amarillo. Vale. ¿Por qué? Durante la entrevista esto me permite, si estamos hablando de transporte, vamos a ver nuestro ejemplo, y sé que transporte es amarillo, en mi Excel, la columna del amarillo, yo puedo apuntar donde sea. Ok. Y lo hago por participante. Y esto lo que te permite, al final, es mirar todo lo que se ha hablado de este tema para todos los participantes. Qué interesante. Claro, esto es una forma de ahorrar mucho tiempo en cuanto a extraer la información de determinados topics, ¿no? Y cuando tienes muchas entrevistas, ¿no? ¿Cuántas entrevistas crees que es necesario hacer para validar hipótesis en un proyecto medio? Es imposible esta respuesta, lo sé. Depende. Y la pregunta también es un poco imposible. Pero, típicamente, en un proyecto en el que trabajas, ¿con cuántos usuarios trabajas? ¿Con cuántos clientes? ¿A cuántos usuarios en entrevistas? Pues depende, pero... Mira, yo creo que con las entrevistas, de alguna manera, y esto te digo, pero de feeling total, es casi como lo de los test de usabilidad, ¿no? Con cinco entrevistas encuentras el 80% de las cosas que quieres encontrar, ¿vale? Pero de esto depende una cosa muy importante, que es con quién estás hablando. Es muy distinto hacer cinco entrevistas y que cada una sea de su padre y de su madre con un perfil de persona que hace con cosas distintas, con motivaciones distintas. Y hablar con cinco personas que tú piensas que son, ¿no? Igual este perfil o esta persona para el producto o para el cliente, ¿no? Entonces, en otro ejemplo que te puedo dar, sí, en un proyecto con un banco, era el rediseño de un portal de empleo. Y entonces, bueno, hacemos cinco entrevistas con no trabajadores y entrevistas con trabajadores actuales. Y al llegar a... Después de hacer la primera fase del proyecto, que ha sido definirlos, nos demos cuenta que no eran diez entrevistas que teníamos que hacer, eran cincuenta. Porque no íbamos a sacar todo el conocimiento necesario de esta división tan simplista. No sé si te contestas. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Yo entiendo que sí. Para mí, al final, también es verdad que siempre hay un trade-off en esto, ¿no? Sí. O sea, yo me he encontrado proyectos en los que, ok, te quedas con la sensación de que incluso probablemente no haya sido suficiente el número de usuarios entrevistados. Pero al final, el límite lo marca la pasta muchas veces también. Esto no es algo especialmente barato en el sentido de que, bueno, hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo, además, con un nivel de especialización y unos perfiles con un cierto grado de, pues eso, ¿no? Especialistas. Yo siempre digo que prefiero hacer una entrevista que ninguna. Siempre. Absolutamente, sí. Sí. Si puedes hacer cincuenta. Es muy posible que no necesites hacer cincuenta, ¿no? Claro, depende para qué. Pero, vamos, que yo prefiero hacer poquitas entrevistas y extraer el máximo número de insights posibles que no hacer ninguna. Pero totalmente. Por eso volvemos. Yo creo que la planificación es lo más importante. Si tú sabes que en tu proyecto te van a caber un día de entrevistas, cinco, ocho, pues entonces ten muy claro qué es lo que estás intentando entender. Claro. Porque entonces sí que vas a sacar la información. Es como una reunión. Tú vas a una reunión que no sabes para qué es, sales sin ninguna acción. Es lo mismo. O sea, planificar, planificar, planificar. Siempre. Tener claro para qué antes siempre. Siempre. Totalmente. ¿Tú sueles grabar las entrevistas en vídeo, en audio? ¿Cómo lo haces esto? ¿Tienes siempre un... Si vas con observador, también las grabas? Sí. Es casi un tique. Esto es un defecto, creo, de la profesión de periodista, creo. Yo tengo grabadores de todos los tipos, tamaños, en cinta, con baterías, con USBs. Sí. Sí. Sí, porque... Y también me pasó recién, y es muy duro, cuando tienes esta hora y has hablado con mucha gente y quieres saber, wow, pero esto que ha dicho en este momento, ha dicho así o así. Y puedes, sabes que puedes volver a consultarlo, es muy bueno. Ahora, lo miro, miro vídeos de sesiones, casi nunca, casi nunca. Pero sí, está bien. Está bien tenerlo. Esa era la otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Si realmente los utilizas, los vídeos luego, si transcribes, ¿no? Lo he hecho, ¿eh? Otra vez, depende para qué. O sea, he tenido... He tenido varias experiencias distintas. Por ejemplo, en experiencias como entrevistar en otros idiomas, ¿no? Entonces, yo soy brasileña y vivo en Inglaterra. Entonces, mucho del trabajo que hice fue entrevistar para clientes que tenían una falta de conocimiento sobre la cultura local. Entonces, clientes ingleses que quieren saber cosas sobre España, clientes españoles sobre Brasil. Y entonces, como lo ha dicho, interpretación de esto luego es bastante importante. Ah, la finura. Sí, exacto. Entonces, cuando alguien se refiere, especialmente en la parte de la entrevista, que tú, que es algo que casi siempre hago, pido a la persona que me explique lo que ella entiende, lo que estamos intentando tal, pero con sus palabras. Estas palabras son muy importantes. Y tener una grabación de esto para poder mirarla en detalle después también es importante. Muy bien. Porque, ¿cuáles son los típicos errores que cometemos en las entrevistas? ¿Quieres decir aparte de no planificarla? Exactamente. Aparte de no planificarla, sí. Yo creo que, mira, esta es una de las cosas que enseño porque una de las cosas que hacemos en UX4U Project es enseñar a nuestros clientes a hacer entrevistas con sus usuarios. O sea, nosotros podemos ir a hacerlas y es uno de los principales servicios que tenemos de investigación, pero también te enseñamos cómo hacerla. Y una de las partes del curso es justo el coaching. Entonces, yo me siento al otro lado o de la grabación o de la pantalla, si son remotas, y escucho cómo la persona está entrevistando. Y para mí, siempre el principal error es que la persona entrevistada se sienta más nerviosa que la entrevistada. ¿Vale? Tu rol principal es que esta persona se sienta cómoda porque o por dinero o porque te está haciendo un favor, esta persona está dedicando su tiempo a ti. Que también es verdad que el ser humano es muy raro y le encanta hablar de su vida y de cómo hace las cosas. Hablar de su libro. Nos gusta hablar de nuestro libro a todos. Me encanta. Sí, la gente te cuenta cosas de su intimidad que tú no has pedido y que dices, vaya. Y creo que es lo que me hace gustar tanto esta profesión. Pero creo que esto sea que tú tienes que estar muy en tu piel para poder hacer una entrevista buena. Porque no te olvides de las cosas. Estás muy consciente de ti mismo y te olvidas de la persona que está delante tuyo, que es lo más importante. Entonces es, saca todo esto antes. Muy bueno. Haces ejercicio de respiración. Muy bien. Haces, no sé, haz cosas. No tomes demasiado café para no hablar demasiado. Y esto te permite no cometer el segundo error, que es el sesgo, que es el famoso sesgo, ¿no? Que todo el mundo tiene y es lo más difícil. Y mira, llevo, yo qué sé, no he hecho el cálculo de los años como me has pedido, pero mucho tiempo haciendo. Y si me escucho en entrevistas, miro, guay, otra vez le he puesto la palabra en la boca, tal cual. Sí, sí, sí. Me reconozco también. Me reconozco ahí también. Es muy difícil realmente, ¿no? Sacarte de sus sesgos. Supongo que eso es lo que lo hace un sesgo, ¿no? Lo convierte en un sesgo, que lo tenemos tan interiorizado que a veces no te das cuenta, lo pasas por el plano subconsciente. Ah, sí. Y estos son los más dañosos. Estos son los más dañosos. Pero hay maneras, hay maneras de auto-vigilarte y pequeños trucos, que es una de las cosas que enseño en las clases de entrevistas, de cómo hacer preguntas de manera que te ayude incluso cuando son estos que te pasan así por el forro, que te ayudan a no cometer el sesgo. Tenemos un truquito, uno. Así, el más interesante. Los puntos suspensivos. Ok. No completar la frase. Exacto. O sea, siempre que estés a punto de decir algo, deja que la persona rellene la línea en blanco. Y lo hacen, y esto me encanta hacer porque siempre lo hacen de una manera distinta que lo estaba pensando yo. Esto es lo más. Qué bueno. Y el silencio. Esto también me enseñó un jefe de un estudio de diseño, también un estudio de diseño editorial que he trabajado hace mucho tiempo. Y era un jefe que decía, quiero verte en mi sala. Y dices, vale. Y entonces entrabas, sentabas, y él te miraba. Y antes de decir cualquier cosa, te miraba, no sé, yo creo que debían ser como unos 15 segundos en silencio. Y era impresionante el efecto que tenía en uno, porque el silencio es muy incómodo para el ser humano en general. Entonces, si tú estás entrevistando a alguien, esta persona está esperando que tú preguntes cosas, si te quedas en silencio, te dice cosas que no ibas a preguntar. Y entonces esto es muy bueno también. Qué grande. Sí. Recuerdo cuando empecé a hacer entrevistas para seleccionar gente. Hacer entrevistas de selección de gente. En las primeras entrevistas no hablaba la gente. Era yo quien explicaba lo que hacíamos, lo que necesitábamos. Me sorprendí a mí mismo al final de la entrevista diciendo, no ha explicado nada a esta persona. Sin embargo, yo le he contado muy bien todo. Y era un poco eso. Primero, la no planificación, desde luego. Segundo, estar yo casi más nervioso que esa persona. Y tercero, esto, el silencio incómodo. Es verdad que nos incomoda el silencio con lo bonito que es. Sí, y sí. Es un poco el gestalt de la entrevista. Es como la gente ve el espacio en blanco y quiere llenarlo. Quiere llenarlo. Y te va a contar algo. Es verdad que incluso me ha salido mal de quedarte en silencio. Y entonces empiezan a contar sus vidas, sus parejas, sus gatos, sus cosas que no tienen a qué ver. Y tú estás mirando el reloj diciendo… Poniéndote nervioso ya que se te está acabando el tiempo de la entrevista. Sí, vamos a por lo mío porque esto no me interesa. Siguiente, siguiente. Hay que tener mano izquierda ahí también, ¿no? Para saber encauzar de nuevo… Mano izquierda y… no sé cómo decirlo. No dureza, pero sí… Bueno, no me sale la palabra. Le voy a poner puntos suspensivos. No, no, no. Yo creo que es una pregunta muy válida porque muchas veces… O sea, yo tuve que… La gente siempre dice, ¿no? Cuando… Siempre, cada vez que hago diez de sesiones, incluso cuando estoy mirando clientes, dicen… Vaya, pero cómo has tenido paciencia con entrevistar a este. Digo… Bueno, porque yo estaba buscando respuestas. No quiero ser su amigo. Pero es un poco también… El otro lado también he escuchado muchas veces que es… Vaya, que la has puesto en su lugar. Y, hombre, sí. Porque muchas veces es necesario decir, mira, muy guay tú lo que me estás explicando, pero podemos volver a hablar de… Y volverle al tema puntual, sacarle de sus viajes, porque si no, es esto. O sea, tienes un tiempo y ahí estás. A mí hay una parte de las entrevistas, más que de la entrevista en sí, en los proyectos donde hacemos entrevistas, que me parece especialmente relevante, que es luego la síntesis y extracción de insights del usuario. Y has dado ya algún truquito en cuanto a… Desde ese topic map hasta el note-taking por columnas de color y tal. Me parece muy inteligente porque vas a ganar mucho tiempo ahí. Pero me parece difícil realmente hacer eso. Y yo creo que seguramente… No sé si tú coincides, pero seguramente la experiencia puede hacer ganar mucho tiempo en esa parte, en esta segunda parte de extracción de insights. ¿Estás de acuerdo? Sí. No te voy a negar. Experiencia y Crick también… ¿Cómo trabajas? O sea, yo hice muchísimas entrevistas que el entregable de estas entrevistas era un informe. Entonces, ¿cómo extrae la información? Pues mira, para poner en un informe. Es muy distinto de extraer información para poner en un prototipo que voy a testear mañana, otra vez. Entonces, ahí está también, creo que es el para qué de esta extracción. Bueno, si estas entrevistas son para entender una persona y mejorar personas, como contaste en el podcast, entonces, ¿cuáles son las cosas que estoy mirando? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta información? Es texto. Tengo que transformarlo en quotes para poner en la boca de estas personas. Voy a buscar las cosas que han dicho la gente. Tengo que hacer síntesis de estas cosas que han dicho. O lo que estoy buscando son comportamientos que me van a llevar a entender cómo tengo que rediseñar o diseñar algo. Quizás estoy hablando mucho desde el punto de vista de la entrevista para UX. Para UX. Claro, pero te doy otro ejemplo que es algo que no hemos hablado que me parece que tengo que hablar porque es lo que más me gusta hacer, que son las entrevistas que decimos en el mundo real, las entrevistas en contexto. Ok. Entonces, igual poniendo un ejemplo que es más fácil, por ejemplo, si lo que estás diseñando es un app que alguien va a utilizar dentro del autobús, todo bien. Pero lo que estás diseñando es una pantalla de unas máquinas de lavar ropa industriales. Si tú dices, bueno, vamos a hablar con la gente que opera estas máquinas a ver cómo lo hace y estudiar qué es lo que hacen al día de hoy para poder rediseñar. Una cosa es que si tú coges esta persona y la pones dentro de una sala, te va a contar qué hace, cómo lo hace y tal. Está bien. Pero lo que vas a perder es el ver cómo lo hace mientras lo hace. Si te explican las cosas, si te va contestando a tus preguntas mientras va haciendo lo que normalmente hace, hay esta otra parte que no es entrevista, entonces es observación, que es muy importante. Qué bueno. ¿Cómo se pone esta persona? ¿En qué posición está? ¿Lleva guantes? ¿Tiene que sacar los guantes para operar la máquina? ¿Se enfada con alguna cosa? ¿Se tensa? Hay una parte de contexto que es lo más importante en muchos casos. Yo hice entrevistas en contexto cuando, justo antes del lanzamiento del primer iPad, estamos haciendo una plataforma para leer en estos aparatos que todavía no existían. Que no tenían ni nombre, probablemente. No tenían nombre. Y estábamos haciendo, claro, lectura de noticias, ¿no? Entonces la gente decía, claro, leer. La gente va a pensar que tienes 50 años. Es jovencísima, ¿eh, Sara? Está estupenda y es jovencísima. Pero el iPad ha sido ayer. El iPad ha sido, no sé, estoy hablando de hace ocho años, ¿no? Es que parece mucho. Parece que nunca hemos notado el iPad. Madre mía, ocho años. Ya, ya, pero no ha sido ayer. Esto es ayer. Es verdad. Y esto, o sea, era como la gente lee noticias que no sean en papel, ¿no? Entonces esto era muy importante porque lo que hemos observado en estas situaciones es cuando la gente te hablaba, entonces te enseñaba con el cuerpo, si lean forward, lean backwards, ¿no? Todo esto era muy nuevo entonces. Claro. Y esto es muy importante. Qué bueno. Es genial. Hay una pregunta que todo el mundo se hace cuando tiene que empezar a hacer entrevistas, ¿no? A mí me ha pasado también es de dónde sacamos los usuarios, ¿no? ¿Cómo conseguir usuarios para entrevistar? ¿Cómo responderías esta pregunta? Vale, es decir, depende. Sí, vale, es decir, depende siempre que la complementes igual de bien que hasta ahora. Vale. ¿Dónde conseguir? Mira, si tienes presupuesto, bueno, no te voy a decir esto, no depende del presupuesto. Creo que depende de qué producto es y de con quién tienes que hablar. Muchas veces vale con hablar con la gente en la calle, ¿sabes? O sea, literalmente bajar al café y hablar con esta gente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vale. O sea, mucha gente me dice, no, pero no son usuarios, no son targets. No pasa nada porque depende de lo que estás intentando encontrar. Si lo que estás intentando entender es un ser humano puede utilizar esto o un ser humano, cómo se comporta. O si estás haciendo una primera toma de conocimiento sobre lo que puede ser algo. Vale. Y luego, la segunda parte de... Sí, he sacado esto, ¿no? De baja a baja y a la Starbucks. La segunda es cuán bien conoces a los usuarios o a las personas que tienes que entrevistar. Y si conoces muy bien, tendrás muchas herramientas para dónde encontrarles. Entonces, cuanto más detallada sea tu persona, más fácil y no más difícil será encontrarlas. ¿Por qué? Porque solo tienes que ir donde están, ¿no? Entonces, si tú dices, mi producto es para madres que les gusta la comida natural y no se importan con las emisiones de los vehículos porque sus padres han tenido cáncer, tú seguramente si te plantas en un Veritas encuentras este perfil. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente, sí, sí. Entonces, la respuesta es vete a dónde están o a dónde están haciendo el comportamiento que estás intentando estudiar. Genial. Empezabas diciendo y luego has cambiado un poco que si tienes presupuesto... ¿Por qué lo decías esto, el presupuesto? Porque, mira, yo he tenido el lujo, como dije, de trabajar en distintos países y la verdad es que es muy difícil hacer este tipo de investigación cuando tienes que encontrar a estas personas en otros países. Si bien que es verdad que también hago muchas entrevistas en remoto, si las tienes que hacer en vivo y esto está en otros sitios, es complicado. Pero utilizar agencias de captación. ¿Qué es una agencia de captación? Son agencias que se dedican en general a los estudios de mercado, pero que algunas, pocas y recomendadas y escogidas a dedo, también empiezan a saber más lo que hacemos nosotros, que hacemos UX. Y si empiezan a dedicar más a captar gente para este tipo de entrevista que no es para mirar el embalaje de jabón. Entonces, sin desmerecer las entrevistas que son para mirar el embalaje de jabón. Entonces, aquí depende de la calidad del profesional con quien estás trabajando, tienes que conocer. Y dos, depende también de lo bien que le informes sobre las personas con quienes estás intentando hablar. Pero si tienes presupuesto y puedes dedicar este presupuesto a que alguien te las encuentre, es fantástico. ¿Cuánto sueles pagar por un perfil más o menos cualificado? Sí, bueno, aquí quiero decirlo. ¿Cualificado? No, en el sentido de bien segmentado. Yo te paso una segmentación. Oye, quiero un público objetivo que entre 55 y 60 años, pensando en prejubilarse. No sé, o sea, bien definido. Bien definido. Mira, el último screener de captación que he escrito tenía 27 páginas, ¿no? Y entonces dices, madre mía. Pero claro, porque cuando empiezas, empiezas a pensar en todo lo que no puede ser esta persona. Lo que suelo pagar, si es un producto como, si es para hablar con gente, consumidores de productos, ¿no? Si es un producto B2C, entre 25 y 40 euros por hora de entrevista, ¿vale? Si estamos hablando de gente que tiene muy poca disponibilidad, si está trabajando para marcas de lujo o con profesionales extremadamente especializados o que cobran por hora como son los abogados, médicos, esto entonces sube de precio. Claro. Al final, o sea, yo te hacía esta pregunta porque también mi intención siempre es desactivar esa excusa, ¿no? De que no hacemos entrevistas porque es muy caro, no hacemos entrevistas porque, ¿no? Excusas puedes encontrar muchas y muy variadas, pero desde luego el precio no es una de ellas. Yo creo que es un, o sea, en sentido de encontrar a ese usuario es algo que realmente es asequible. Ah, totalmente. Y mira, no te voy a decir, o sea, he trabajado mucho con startups aquí en Barcelona y puedes conseguir perfectamente hacer entrevistas sin pagar con base de datos de los propios usuarios. Entonces, es más difícil, es más difícil. Tiene mucho riesgo, tienes que tener mucha disponibilidad de días, pero hemos hecho mil veces con las startups de las aceleradoras con quienes he trabajado que lanzas un email y dices, mira, estamos buscando a gente que nos ayude a mejorar. Y si es verdad que puedes enviar, yo digo, para hacer psicoentrevistas tienes que enviar 500 correos y casi siempre funciona, ¿eh? O sea, este ratio no es mentira. Pero si puedes enviar mil correos, mejor. Y estos mil correos tienen que ser del perfil con quien quieres hablar. Pero es posible. Ahora, la pasta habla. Si tú dices, quiero hablar contigo y además te voy a dar un cheque regalo de Amazon de 100 euros, mañana tendrás estos usuarios. Claro, claro. Ok. Para ir cerrando un poquito, me gustaría ya dejar la pregunta más abierta. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a hacer entrevistas? Más allá de estas cosas que hemos comentado. ¿Tienes alguna recomendación especial para alguien que quiera empezar? Hazlas. Es que no hay otra. Y hasta aquí la entrevista con Sara. Es que no hay otra. Esto es como todo en esta vida. La gente que dice que no puede dibujar es porque no dibuja. Porque si te pones, te pones. Pero lee, mira vídeos. O sea, la gente que hace entrevistas, los profesionales, los entrevistadores profesionales, puedes aprender mucho de la manera como lo hacen y de lo bien que lo hacen. Por la tele te refieres. Un entrevistador del programa. Esto es. Mira la tele. Escucha la radio también, que la radio te da también pistas. Steve Portigal, que es un autor que es incluso para mí un maestro, también tiene excelentes tips en su web de cómo hacer entrevistas, vídeos incluso. Entonces, pero por mucho que leas, es mejor empezar con algo de bajo riesgo, que te sientes cómodo, e ir a hacerlas. Y mojarte. Para ir cerrando, Sara, te agradezco súper muchísimo el tiempo que nos dedicas. Ya un poquito más, centrándonos en ti, un par de preguntitas. La primera es, ¿con qué aventuras estás ahora? Si las puedes contar. Si puedes contar algo. ¿Con qué aventuras? ¿Con qué aventuras? ¿Con qué proyectos? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus retos en el medio plazo? ¡Guau! Mis retos. Tengo que abrir la sucursal de mi empresa en Barcelona. ¿Qué te parece? Bueno, no está mal, no está mal. Sí, estamos en Madrid, ahí al ladito de Atocha, con mis socios, y estudiar en el AVE cada semana no es posible. Entonces, sí, mi reto ahora es conocer a los mejores UX de Barcelona y que vengan a trabajar con nosotros. Y, mientras tanto, levantar proyectos. Estamos haciendo más proyectos aquí ahora que antes. Entonces, esta parte también es interesante. Tanto con startups como también con algún banco y alguna empresa grande. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Muchas cosas a la vez, que es como se gusta. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren localizarte? ¿Eres tuitera? Sí. No mucho, pero sí, mi tuit es SaritaRink. Y también por quizás, bueno, la web del estudio, porque estamos a punto de cambiarla, incluso de nombre. Sí, Twitter es la mejor manera. Sí, arroba SaritaRink. LinkedIn también es fácil de localizarte. O en LinkedIn también, sí, exacto. Sí, es la mejor manera. Y de momento estoy en Beta House. No sé si sabes dónde está. Sí, 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 sí. Pues en Gracia. Cerquita de Run Run. Exacto, ahí al lado. Entonces, sí. Pues nada más, Sara. Nada más que agradecerte de nuevo toda tu sabiduría, tu conocimiento y que lo compartas de esta forma tan generosa con todos los oyentes. Al revés. Gracias por... Qué guay estar en el otro lado, ¿eh? Qué guay. Muchísimas gracias y, bueno, gracias a todos los oyentes por seguir escuchando el programa. Solo una cosita más. Como ya sabéis, los habituales del podcast, si tras escuchar este episodio quieres proponer a alguien como entrevistado porque creas que se afina al espíritu del podcast y que puede aportar valor, pues, por favor, escribe en elmundoreal arroba carlosiglesias.info o tírame un DM en Twitter a arroba carlosdesailor. La única condición, como sabes, es que la persona propuesta no seas tú mismo, ¿eh, pillín? Y hasta aquí, ahora sí, amigos, este episodio de mi podcast en el mundo real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. No olvidéis entrar en carlosiglesias.info barra E005, de episodio 5, E005, porque ahí vais a encontrar un montón de recursos interesantes sobre los temas que hemos comentado en este episodio. Los tienes todos ahí, recogiditos para ti, como siempre. Muchísimas gracias por escuchar. De verdad, quiero saber qué piensas, qué te ha parecido, así que me encantaría que me dejes tu feedback, que lo valoro un montón tus dudas. Bien, a través de comentarios en mi página web, en la página de Facebook, facebook.com barra enelmundoreal.podcast, o mejor aún, a través de un comentario en iTunes, ebooks, YouTube o la plataforma que utilices, acompañado de unas estrellitas, de unos likes. Para mí, ya sabes, es súper importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.